Se llamaba Raab, y yo decía que ella era ramera porque ella colocaba una ramita en la ventana. Esa era la señal de que ella estaba en servicio. Porque esa mujer no todo el tiempo estaba en servicio. Ella se dedicaba al bajo mundo, o a la baja vida. Y ella tenía que ponerle una señal para que el cliente supiera cuándo estaba a verlo. Y ella ponía una ramita, pastor, en la ventana. Y cuando pasaban por ahí, se sabía si ella estaba disponible o no. ¡Aleluya! El Señor le hizo un intercambio. Le hizo un intercambio. Y le dijo, sácame la ramita y ponme este cordón de grana. ¿Qué significa la sangre de Cristo? La hermanita decía que de lo más vil y menos preciado, escogió Dios. Dios, nos escogió a nosotros. Te escogió a ti, me escogió a mí, me escogió a Raab. Escogió a Raab, la ramera, la que ponía una ramita en la ventana. Y el Señor llegó, aleluya. Y le dijo, quita esa rama. ¡Quita esa rama! ¡Quítala! ¡Racama! ¡Sama! ¡Quítala! Porque ya no eres del diablo. ¡Quita al diablo y a los demonios de tu casa! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Requetele, men, seque! Aquí hay gente que necesita escuchar esto, ¿sabe? Es que Dios no se equivoca, porque Dios venía tratando conmigo. Aleluya con eso. Y la hermana que empieza a hablar de lo mismo. Y yo decía, ¡ay, aquí hay alguien que tiene que dejar la ramita, tirarla a la basura! ¡Cogerle esos demonios! Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que se hacen las cosas. Cuando yo me arrodillé ahora y ahorita, yo me reporté al Padre. ¿Cuántos se reportaron al Padre? Yo me reporté al Padre, Pastor, y me identifiqué. Y le dije, ¡vengo en el nombre de Jesús! Porque ¿de qué te vale buscarlo si es por el Hijo que lo vas a encontrar? ¡Hermano Pascual, es por el Hijo! Y me identifiqué. ¡Hermano Pascual, es por el Hijo que lo vas a encontrar! Quiero conquistar tu corazón en esta mañana. Vengo en el nombre de tu Hijo. no estoy desplacado no estoy desplacado ando con una identificación y en la sangre de tu hijo quiero ganarme tu corazón Señor quiero entrar en lo más profundo de tu corazón es en el nombre de Jesús que se reprende al diablo es en el nombre de Jesús que tu vas a lograr lo que tu necesitas no te puedes olvidar de lo más importante no te olvides de lo más importante en este día tu tienes que entender que tienes que tomar la ramita y decirle a los demonios ya no estoy disponible para ti ya no estoy disponible para ti diablo que me has arruinado la vida que me has arruinado el existir ya no estoy disponible para tus juegos ahora esta este cordón de grana rojito, rojito como la sangre es la que me identifica ahora lo voy a poner en la ventana voy a quitarle la ramita tuya y voy a poner el cordón de grana de Cristo oígame y todas aquellas todo aquel lugar fue derribado menos la casa de Rab miren que terrible miren que terrible menos la casa de aquella mujer que decidió cambiar por completo que decidió aleluya elegir y decidirse y escoger al más importante el más importante de todos aleluya ese era el saludo que le quería dar en esta tarde que lindo es que por si acaso tú no lo habías adorado por si acaso tú no lo habías adorado dale gracias dale gracias que estás aquí dale gracias que estás vivo porque anoche aleluya muchos se fueron a dormir y no abrieron los ojos se quedaron en el sueño ay aleluya hay muchos que quisieran estar sentados ahí donde usted está hermano pero no pueden no pueden ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu misión? aleluya en este lugar yo tengo una misión y tú yo tengo una misión y usted pastor yo tengo una misión y usted pastor ¿Cuál es tu misión? Dale la mano a tu hermano y dile ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Claudino, cuál es tu misión? ¿Músicos, cuál es su misión? Aleluya La respuesta puede ser Diferente La respuesta puede variar Yo no se la estoy preguntando Para que usted la grite a los cuatro vientos Pero medite En la misión En la misión para que fuiste enviado aquí En la misión para que fuiste enviada Es que él es bueno Él está cambiando vidas Yo no sé si usted lo ve Está cambiando vidas en este lugar Dios está cambiando vidas Cambió la mía Cambió la mía Cambió la tuya Sigue cambiando vidas Sigue cambiando vidas De lo más vil O de lo más vil O de lo más vil Eso es lo que toma Dios Y avergüenza al diablo Y avergüenza el infierno entero ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué linda es la palabra del Señor, hermano!